Y siempre se fundió con mi placa El penes de la gloja te amareta y se le saca Ella me la sube con el humo de la mata Yo mato por ella y se te la saco de cacha Todo en placa, taca, tiki, 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 taca Deja que te pegue y un tupingo tu borracha La como el peine se lo entiende y te lo saca Yo me suyo, me llamo esto por esa jata Taca, tiki, 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 t ¡Gracias! 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 ¡Esto que hayas escuchado hoy! ¡Está más fuerte! ¡Activo todo el día coño! ¡Gracias! 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 ¡Vale, dale!